Música 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 Bueno, iniciamos esta segunda entrega en donde vamos a tocar acá ya la parte eléctrica y vamos a revisarlo y hacer una limpieza más profunda. Lo primero que hemos hecho es que lo hemos soplado con el aire, con una pequeña brocha. Ahora, me ayudo con esto, como les expliqué la vez pasada, porque esto es un inflaglobos y a la hora de que esto, soft light, mira la potencia que tiene, es como una compresora. Mira cómo mueven hasta los cables, es como una compresora, es excelente y esto no cuesta nada y se los recomiendo que se me ocurrió, lo vi y me funcionó perfecto. Entonces, les recomiendo que ustedes lo adquieran y lo usen para limpieza de lugares donde es inaccesible la mano y la brocha. Entonces, lo que vemos acá, después que hemos hecho una limpieza, vemos una serie de cosas extrañas. Lo primero, que esto de acá, ¿por qué hay dos bobinas? Es lo que no puedo entender, pero ya más o menos le voy dando la explicación. Y recordemos y vamos a un poco a hacer una autopsia acá de esto. ¿Por qué? Porque esta es una radio barata, es una radio económica, es una radio del año de la posguerra en Estados Unidos, que es donde la saqué. Entonces, yo imagino que había mucha gente con muy escasos recursos y como era lo único que había para divertirse, se compraba las radios y estas radios eran muy económicas. Y las compraban y estas radios se malogran. Y cuando se malograban, como era ya muy común tener radios, todo el mundo metía la mano. Metía la mano el vecino, el amigo, el primo, porque era lo único que tenían para, digamos, para divertirse. Ya era casi común el desarmar y ver una radio. Y gente sin ninguna preparación, conocimiento o cultura de electricidad de esa época, la reparaba como podía, de acuerdo a su experiencia, a su criterio, a su iniciativa. Y hacían cada tontería a veces que la malograban. Y en otras oportunidades lo hacían muy bien, ¿no? Esta radio debe haber sido una de esas que cayó en alguien que no tenía mucha idea y lo único que trató de hacer fue de que suene. Y ha hecho una serie de injertos y cambios que a la larga... Yo no sé si sonó o no sonó, pero me da la impresión de que puede haber sonado muy mal y se debe haber malogrado muy rápidamente y de ahí la abandonaron, ¿no? Entonces, primero, ¿qué cosa me doy cuenta? Bueno, al sacar el parlante, lo que encontré fue el modelo. Y si ustedes ven el modelo de la radio que dice, dice Emerson Radio RS7BS-409, ¿no? Entonces, el esquema que hemos estado revisando del Bajador Radio Museo, no era de la 409. Lo tengo acá en la mano. No era de la 409, sino era de la 507, 509. Eran de otros modelos, ¿no? Ven, acá está la antena que les digo. La antena que ahora vamos a tocar es el tema de la antena, ¿no? No, esta es la otra, las otras bobinas que son la bobina de la osciladora, que es la que está abajo. Entonces, este esquema no funciona. No es, mejor dicho, es muy parecido, pero no es el esquema de esta radio y la verdad es que no lo he encontrado. Pero como es muy similar, voy a avanzar solo con ese y creo que vamos a poder finalizar sin ningún problema con ese esquema, porque es muy similar, ¿no? Tiene las mismas válvulas y con eso ya es bastante. Pero fíjense que la marca estaba, el modelo estaba puesto en la platina y esta platina incluso está puesta en forma movida, ¿no? Seguramente esto era para la parte de atrás, para que pueda leerse. Lo han invertido, ¿no? Por eso tiene dos agujeros en la parte posterior. ¿Ven? Tiene dos agujeros iguales. Entonces, seguramente eso se ponía al revés y de esta manera uno identificaba la radio, ¿no? Ahora, ¿por qué han hecho todo esto? Tampoco está muy claro, pero me comencé a dar cuenta de algo. Primero que cuando saqué el parlante, que lo tengo acá, que está entero, ¿por qué está entero? Primero porque es un parlante, no es el original, porque es un parlante japonés. Es más moderno y tiene 3.2 amperios. Vamos a ver si esto es el omeaje. No, si es el omeaje o es la, ¿cómo se llama? La impedancia. Entonces vamos a medir para verificar junto con ustedes. Entonces, a ver qué tenemos acá. Y vamos a medir la... Y es 3.7. Y acá nos indica 3.2. Entonces, lo que estamos midiendo es... Lo que estamos midiendo es la... ¿Qué pasa? Pero vimos que era 3.7. Acá dice 3.2. Con el tiempo puede haber aumentado la resistencia por lo antiguo. Pero ahora, para que sea impedancia, la impedancia normalmente es más alta. Es 25% más que la resistencia. Si es 3.7, la impedancia es como de 4 ohmios. Entonces es un parlante como de 4 ohmios. Y no me sorprendería, por eso dice 12F4. El 4 puede ser de 4 ohmios. Pero este parlante es adaptado. Este parlante no es original. Y al ser adaptado, veo que le han hecho un... Han utilizado este agujero en la parte frontal para conectarlo acá. Y seguramente como desconocían la manera de adaptar un parlante con la bobina, con el transformador de audio, lo han sacado de otra radio, han sacado su transformador con el parlante y los han puesto en seriados. Incluso me da la impresión. Y vamos a verificar porque si es... Estoy aquí... A ver, este cable es de el parlante de abajo. Y este de... Y fíjense que... Fíjense aquí, si yo pongo esto con esto... Me da conductividad. O sea que estos están... Los han puesto en seriados. No sé para conseguir qué. Acá han debido poner uno solo. Y si este no está quemado, incluso podría haber funcionado solo con el de abajo. Como transformador de audio para este parlante. Este... Bueno, eso lo vamos a ver. Eso es parte del ejercicio de lo que vamos a... Aprender. A seguir aprendiendo. Este... Y cada una de estas cosas nos... Son... Por más que sean muy... Muy... Sencillas, muy corrientes. Nos van enseñando cosas como lo que hemos aprendido de la antena. Ahora vamos a ver esto. Cómo... Cómo emparejar esto con el... Con el parlante. En el transcurso de... Conforme lo vayamos reparando. Otra de las cosas que... Que observamos aquí... A ver si podemos... En esta... Esta parte interior... Que conecta con el... Condensador variable. Tiene un encordado. Este encordado blanco. Es cualquier cosa. Es un pavilo demasiado grueso. Este... No es pavilo para radios. Y... Y no funciona. Resbala. Entonces... Esto hay que sacarlo. Esto lo han hecho... Adaptando cualquier cosa. Si ustedes ven incluso... Está... Muy flojo. Está... Muy suelto. Entonces eso nunca va a hacerlo girar. ¿No? Otra de las cosas... Este... También que se puede haber observado... Es... La... El... El cable que... El cable de energía... Fíjense... El cable de energía... Que ya lo sacamos... Ya lo limpie... Hasta donde pude... Lo he cortado... Este cable originalmente... Era de color blanco... Como he tratado de limpiar la... La parte del enchufe... Eh... Y alguien lo ha pintado... Lo ha pintado de marrón... Con un spray... Entonces más es el... El... Ya se ha impregnado de color blanco... Y... Y esto... Era blanco... Este cable... Al menos este cable... No sé si es el original... Pero lo han tratado de pintar en negro... Son cosas raras que hace la gente... Pero voy a mantenerlo... Porque está en buen estado... Y... Y le he dado... Le he echado silicona... Y... Ahorita tiene la cierta flexibilidad... Que la había perdido un poco... Pero al mojarlo con silicona... Como que ha recuperado su... Flexibilidad... ¿No? Entonces... Visto esto... Que es el parlante... Que no es el original... Vamos a ver... Como... Como lo ponemos mejor... Y como lo hacemos más presentable... O si lo tenemos que cambiar... Veremos... Y... Adicionalmente a esto... Ahora sí vamos a hablar... De... De la primera cosa que hemos estado... Que he trabajado... ¿Ya? Y voy a presentar... En este momento... Lo que he hecho con la antena de... El... El loop antena... Entonces... La... La antena de... Del loop... Como ustedes... Entenderán... Si ustedes se acuerdan... O retroceden al video anterior... Esto estaba... Totalmente... Eh... Sucio... Eh... Roto... Maltratado... Eh... Acá había... Eh... Basura encima... Estaba desconectado... Bueno... Estaba hecho un desastre... Que no... No... Mejor... No se los cuento... Si no ustedes lo puedan... Lo puedan ver... Incluso tiene un código... ¿No? Dice... 7... BW... 179... 15... ¿No? Debe ser... ¿Ya? Ahora... ¿Qué? La base... ¿Qué cosa es? Es una... Es una base aislante... Hecha de... De cartón... Con... Con cera... Para... Justamente para proteger... Del óxido... Del... Del contacto... De los cortocircuitos... Entonces lo que hice fue... Hacer el seguimiento de todo la... El... El cordón... No... No es cordón... Sino de este... De estos cables de cobre... Ver que no haya ningún cruce... Y... Y tratar de reconstruirlo... Pegarlo bonito... Este... De soldarlo... Y ver como eran originalmente... Este... Les he puesto puntos de refuerzo... Para fijarlo... ¿No? Y por aquí... Lo limpié... Estaba todo quemado... Negro... Este... Lo he limpiado... He puesto las conexiones... Y lo he terminado... Con un condensador... Que hemos cambiado... El condensador de... De... De papercap... Que era este... Lo he cambiado... Y le he puesto uno... Uno nuevo... Que es un... 4... 40... No, no es 40... Es de 400 voltios... Pero es el... 0.0... Es 104... ¿No? Que es 0.01 microfaradios... Le he puesto este... Pedazo de... De madera... Para hacerle la base... Para poder sujetarlo... Y empernarlo... Y esto es para la conexión... De la antena... Aérea... Aquí... En estos puntos aérea... ¿No? Acá entra la antena aérea... Y acá en estos puntos... Es para... Conexión... De... Lo que sería... La... Los puntos de... De la... De la segunda bobina... Entonces... Esta es la primera bobina... Y esta es la segunda bobina... ¿No? Entonces la he reconstruido... Y... Y vamos a... A mostrarles ahora la continuidad... Como debe ser... Y... Y está recuperado... Entonces... Fíjense... Vamos a medir continuidad... En la... En la misma... ¿No? Y... En esta... En esta zona... En estos dos terminales... Que es este y este... Estoy tocando... Toda la parte interna... ¿No? Esto es lo que sería la bobina interna... ¿No? O bobina secundaria... En el caso tradicional... Entonces... Si... Si... Si vemos acá... ¿Ven? Ya tenemos continuidad... Entonces... El campo interno... Ya está... En buenas condiciones... Y el campo externo... Que es solamente... Con una vuelta... Que es la bobina... En... El primario... Digamos... Donde viene la... La aérea... Está... Tenemos que medirlo... Entre esto... Y esto... Y también está... En continuidad... ¿Por qué? Porque si lo mío... Después del... Obviamente después del condensador... Eh... El condensador me va a bloquear la señal... Y no me va a dar la continuidad... Entonces... Ya tenemos los dos... Los dos... Este... Debanados... Cerrados... Y recuperar esta... Esta antena... De... Esta lupa antena... Lo cual... Me... Me parece excelente... ¿No? Que no hayamos tenido... Que el dolor de cabeza... De salir a buscar... Una... Una loop antena... Y a la vez... Que nos ha enseñado... Y hemos aprendido de... De cómo... Cómo funciona esto... Ahora... Recuerden que los campos de inducción... De estas antenas... Eran porque... Esta es la concéntrica... Y afuera había una... Entonces... La... La... La inducción es porque... El campo que se fuera perpendicular... Lo... Lo... Este... ¿No? Es igual en los dos casos... Esto es como si hubiera un tubo acá... Y los espirales enrollados acá... Esta sería la... La bobina... Que con el radio tradicional... Acá no... Acá está en forma plana... Este... De mayor diámetro... ¿No? Para... Para ver si... Si la señal... Ahora... Aquí solamente hay una bobina... ¿No? Tenemos un primario... Y un secundario... Me imagino que cuando... Tenían más bandas... Tenían que... Que... Tener este... Este loop... Lo... Lo tenían por taps... Por puntos... Y... Y... O... Tenían más de ellos... Pero... Lo normal es que se usaba esto... Mucho en la onda... En el broadcast... O en la onda de... De... Media... Medium wave... Y... Y... Y con esto pues... Tenemos recuperado la... 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 La antena... Que... La... La primera bobina... Que es la bobina de... De... Antena... ¿No? Entonces dicho esto... Este... Este era... Uno de los cables que estaba amarrado... Ven como estaba puesto... Directamente... No pasaba por la bobina... ¿Ya? Dicho esto... Entonces nos vamos de... 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 De lleno... Con lo que es... La revisión del... De chasis... El cambio de los condensadores de... Los paper caps... De... De papel... Y la... Y... Y la limpieza más a fondo... Ya... Este encordado... Que estamos viendo acá... Primero es con un hilo... Sintético... Que no tiene ninguna tensión... Y está mal pasado porque... El resorte está incluso suelto... Esto hace que cuando giremos el... El botón del dial... No tenga la... La tensión suficiente... Entonces lo que hay que hacer es... Este cable de acá... Debe morir... En el resorte... En el resorte... Vamos a hacerlo... Y lo mostramos... Este es el encordado correcto... Si ven ya... Está el... El hilo o la cuerda... Unida al resorte... Haciendo presión... De toda la trayectoria... Entonces cuando... Giramos la... La palanca... Gira el... Condensador... Y... Y cuando llega al tope... Debe resbalar... Si seguimos girando resbala... Igual cuando hacemos al revés... Y al tope... Y resbala... Correcto... Entonces... Con eso corregimos... El... El encordado... Que está muy mal hecho... Con este... Cable de... De... De hilo... De lana... De... Una cosa totalmente... Inservible... Ya... Con su... Dial... Y sus agujas... Un pequeño pitido... De raspado... De... De metal... Echado algo de... WD-40... Vemos que da defecto... Pero está muy suave... Y gira perfecto... Los 180 grados... Bien amigos... Retornando con la... Reparación de esta... Radio Emerson... Ya hemos hecho bastante... Casi... Prácticamente está... Espero que terminado... Vamos a probarlo junto con ustedes... A ver que pasa... Y... Voy a hacer un resumen de lo que... De lo que hemos avanzado... ¿No? Lo primero que... Que hemos hecho... Es... Hemos limpiado el chasis... Como puede apreciarse... Ahora tiene un brío metálico... En algunas partes... Esto tenía... Creo... Un baño de... De carnio... De pintura de carnio... Para evitar el óxido... Que ya lo había prácticamente perdido... Preferido limpiarlo... He dejado el chasis limpio... Donde se puede... He limpiado el condensador... Variable... ¿No? Estas latas de los... Transformadores de frecuencia intermedia... Si bien están... Con un baño de recubrimiento de... De carnio... Medio... Medio gris... El parlante no es... No es original... Es un parlante japonés... Que no le pertenece... Lo... Lo cambió... Entonces voy a... Voy a indicarles un poco... ¿Qué cosa es lo que hemos... Lo que hemos hecho... ¿No? Bueno... Me había quedado en que... Habíamos destapado esto... Habíamos hecho el encordado... ¿Recuerdan? Que habíamos cambiado este... Esta pita... Que era una pita... De... De... Sintética... Muy, muy mala... Que esto no es... No sirve para hacer el encordado... Lo habíamos reemplazado por el... Por el hilo... Que nos permite ahora... Pues este... La sintonización... Sin ningún problema... Y cuando llega al tope... Pues... Patina... ¿No? O revala igual... ¿No? Entonces... Habíamos arreglado esto... Hemos limpiado las agujas... Hemos limpiado el foquito... El foquito está bien... Es un foco número 47... 6.3 voltios... ¿No? Y después de la limpieza... Voy a... Comenzar a explicar... Primero por abajo... Lo que hemos hecho... Hemos... Iniciado... Iniciado y... Iniciado el cambio de todos los... Condensadores... Hemos cambiado todos estos condensadores de... De papel... O sea... Lo que le llamamos los paper caps... Vamos a ver... Siempre acostumbro a guardar en una... En una bolsa... Todo lo que sale de... De una radio... Entonces... Hemos cambiado estos... Condensadores... Que como ven... Están rotos... Son muy... Muy maltratados... Estos se llaman condensadores de papel... Y los hemos reemplazado por estos condensadores... De poli... ¿No? Con los mismos valores... Si ustedes ven... Todas las piezas... Las he enumerado... De acuerdo a la indicación del... Del esquema... Que bajé de internet... De la... Radiomución.org... Y con la misma codificación... Y el mismo número... Las... Este... Etiqueto... De manera de poder hacer... En cada momento... Un seguimiento del circuito... Y no perderme para ver... En donde estaba... ¿No? Acostumbro ponerles en... En color azul las que cambio... Y en amarillo las que mantengo... ¿No? Esto que está en rojo... Es una parte del circuito... Que no he tocado... No lo he encontrado... Y tampoco... Las he puesto... Aparentemente... Pues esto está conectado al... Al chasis... Y es una resistencia... De descarga de... En este condensador... Que es un pequeño filtro... ¿No? No lo he puesto... No lo he encontrado... Todo lo demás lo he repasado... Y vamos a ver... Este... Los... Los cambios... Y las cosas que he encontrado... Entonces... Volviendo... Lo que dije... Es cambiado todos los condensadores de papel... He mantenido el electrolítico... Porque lo he revisado... Acá hay dos condensadores electrolíticos de... De 40... Microfaradios... Y funciona bien... No tiene ninguna pérdida... O sea... Los he mantenido... Eso estaba flotante... Con una... Cinta aislante... Lo he empernado... A esta base... Que también la tenía... Pero tenía suelta... Con lo cual... Se ve bastante... Bastante mejor... Esta es la bobina que he limpiado... La bobina de... Del oscilador... Que he limpiado... Y en la parte inferior... He hecho algunas modificaciones... Que voy a pasar a explicarles... O sea... Visto lo... Lo que está aquí... Que modificaciones he hecho... Para comenzar... Si ustedes recuerdan... En la parte superior... Estaba montado... El parlante... En la parte posterior... Habían... Dos... Dos bobinas... Estaban... Recuerdan que... Incluso decía la... La marca del... Modelo de... De la radio... Estaban puestos uno encima de otro... Con una cinta... Aislante... Y estaban... Puestos en serie... Este era un rompecabezas... Que no entendí... Para que lo habían hecho... Acá estaba el parlante... Adelante el parlante... Este que lo he mantenido... El parlante... Japonés... Que no es original... Y voy a explicar... Un poco como es esto... Aquí les he hecho... El esquema... El esquema de... Para tratar de explicar... Cómo estaba... A ver... Si se... Ahí estamos... Para tratar de explicar... Cómo estaba conectado... Del rectificador... El B positivo... Entonces eran los dos... Las dos bobinas... Que están una encima de otra... Acá con la... Con la cinta aislante... Entonces lo que hacían era... Estas dos bobinas... Estaban... Puestas en serie... Tanto en la bobina... Primaria... Como en las secundarias... En las secundarias... Que estaban en seriadas... Estaba conectado el parlante... Este de acá... De salida... ¿No? Y en las primarias... ¿No? La primera... El filtro Pi... Está actuando... Con... Una de las bobinas... Como filtro... Si ustedes ven esta... Porque después regresa a la otra... A la... A la 18... De la 17 a la 18... Había este filtro... Que era de 455 ohmios... Muy bajo... Es un filtro bastante bajo... ¿No? Bueno... Y después... Eh... Como esto está en seriado... Subía de la 17... Y pasaba la... La energía... Que venía del rectificador... El B positivo... Para alimentar el... La placa... Del... Del... De potencia... ¿No? El 50 L6... Este es un 35 Z5... Entonces... Este era el esquema... Que habían hecho... Habían adaptado... Dos... Este... Transformadores... Y habían puesto... Estos en seriado... ¿No? Y habían hecho... Este esquema... Un medio híbrido... No entiendo... Por qué... Acá... Acá le faltaba... En esta bobina... Una resistencia... De 1000 ohmios... Para que pueda ser... El filtro... Que tenga la carga resistiva... Necesaria... Para un buen filtrado... Pero no la tenía... Que aquí era la resistencia... R7... La resistencia R7... Que es... Esta resistencia de acá... No la tenía... Entonces... Si usted ve en este esquema... Entraban... Como si fueran dos bobinas... Entraba por acá... Este era el filtro... Y esta parte de arriba... Era la que... La bobina de alimentación... De... De la placa... Bueno... Esto era muy... Muy enredado... No entiendo... Por qué eliminaron... La resistencia de esta R7... Seguramente... Porque no la tenían... Y pensaron que era suficiente... Con la... Con la carga... Que era el reemplazo de... De... Esta bobina... ¿No? Esta bobina servía de... 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 De carga resistiva... ¿No? Pero tiene muy poca... Impedancia... Muy poca... Carga resistiva... Entonces... No ayudaba mucho... Y esto fue... Eh... Lo que motivó... A que haga un esquema diferente... Entonces... Que... Básicamente... Lo vamos a ponerlo acá... Lo único que hice fue... En lugar de las dos bobinas... Electrolíticos... He puesto entre los dos... Una resistencia... Una resistencia... Esta es la resistencia de... De... De puesto 1200 ohmios... El primero... Alimenta la bobina... Que después va... Que después va... Al de... Potencia... ¿No? Potencia... Y la reje pantalla... La alimento... De aquí... ¿No? El segundo... Del segundo... Que ya está... Siltrado... Lo alimento... ¿No? Entonces... He quitado... El otro transformador... He dejado uno... Que este es el... Transformador de audio... ¿No? Transformador de audio... Este es el esquema que... Que he seguido... Mucho más sencillo... Y... He eliminado toda esa... Ese Frankenstein que... Teníamos... ¿No? Bien... Entonces... Y de aquí... En la... En la parte del... Del secundario... Que habían dos bobinas... Lo que he hecho... Es... Mantenido la... La bobina... ¿No? Que... Me alimenta... Al... Parlante... ¿No? Este es... Con un imán... Permanente... ¿No? Este es... Lo que se... Lo que se... Lo que se ha hecho... ¿No? Mucho más sencillo... El esquema... Tradicional... Y eliminado toda la... El rompecabezas... Vamos a borrar esto... ¿No? Entonces vamos un poco... A verlo en la... En la práctica... Y en la realidad... Entonces... Este es el esquema... Este es el... El... El trabajo... Y aquí... Vamos a verla... Esas dos bobinas... Las he reemplazado... Por esta sola... ¿Ya? Esta es la bobina... Que es la ahora... Transformadora de audio... He cambiado los cables... De parlante... Estos vienen... De los dos filtros... Electrolíticos... ¿No? El... El... Y el de salida... Va al parlante... ¿No? Este es el transformador... De... De potencia... El... El tubo de potencia... De la válvula de... Rectificadora... Que son los dos de vidrio... De glass... Glass... Tuve... Por eso tienen GT... Al final del código... Ven acá dice GT... Y esto no se lee... Por ejemplo... De 50... De la 6 GT... Y estas son de... De vidrio... De... Metálicas... ¿No? Que tienen la aislación... Interna... Por eso ya no tienen... En el famoso casquillo... ¿No? Eh... Esto... He asegurado un poco... El parlante... Hasta donde se puede... Porque no es su original... Pero ha quedado... Bastante bien... He pulido... Acá hay una masa... Masa de... De soldadura... Que no se para que servía... La he pulido... Para dejarlo limpio... Y creo que tenemos un chasis... Bastante limpio... ¿No? Aquí está para... Poner... La... La... La lupa antena... ¿No? Este es el foquito... Que estaba bien... Como dije... Y estas son las gran pitas... Donde voy a conectar... La... La... La antena... El lupa antena... ¿No? Eh... Que... Con respecto a la antena... Que es esta... La que he reconstruido... La he logrado rescatar... Por completo... Ya me di continuidad... Y... Hay continuidad... Acá entra de la aérea... Pasa por un... Condensador... C9... Da una vuelta... Una sola vuelta... Especial... Externa... Y pasa por acá... Tierra... Que es el chasis... El chasis hace conexión con esto... ¿No? Y la... Toda la... La interna... ¿No? Todo el arrollamiento interno... Está puesto entre... Estos dos puntos... Que son los que van a venir acá... Que es todas las... Las vueltas... Que son estos dos... O sea... Acá hay como si fueran dos bobinas... Bobina secundaria... Y bobina... Bobina primaria... ¿No? Eh... Esto no lo he probado... Tiene continuidad... Vamos a... Verlo... Después... ¿Ya? Entonces... Habiendo hecho esto... ¿Qué más hicimos? Hemos cambiado toda la... La... Parte de la cablería... Que estaba... Desecha... Muy... Muy mal... Les voy a mostrar un poco... Las condiciones que... En las cuales se encontraron... Por ejemplo... Estos... Estos cables... Eran cables... Eran cables... Que estaban... Se dan cuenta... Todos quemados... Estaban vivos... Para cualquier falso contacto... Esto no servía... ¿No? Y muchos cables... También rotos... Se dan cuenta... Con conexiones... Sueltas... Que con un falso contacto... Hacía un cortocircuito... Todo esto lo hemos... Eh... Cambiado... Y... Vienen a ser... Estos cables nuevos... O estos... Cables... Y lo demás... He tratado de mantenerlo... Lo he dejado con su cable original... Era blanco... Está pintado con spray de marrón... Lo he limpiado hasta donde he podido... Más no sale... Prefiero dejarlo como está... Parte de la personalidad del radio... Lo que... Lo que ya han transformado... No lo... No lo quiero... Tocar... Y... Eh... Eso es el... En cuanto al... Al esquema este... ¿No? Ahora... Vamos a... A darle energía... Vamos a darle energía con ustedes... No tiene antena conectada... Por lo tanto... No me voy a preocupar mucho... De la... Esto lo tengo que... Conectar a 110... Yo tengo 220... Ya no... Ya no acostumbro a... A... A transformarlo... Y ponerle 220... Porque... Me ocupa espacio... Todo lo dejo como eran originales... Y prefiero usar un transformador externo... De 110 voltios... Entonces... Vamos a... Apagarlo... Vamos a conectar a... A... A 110... Y... Vamos a jugar un poco también con... Con antena... No vamos a tener ningún sonido... Pero por lo menos... El... El... El zumbido de... Que trata de captar algo... Porque no... No le voy a poner la antena... Si no... Voy a... Voy a ir jugando con... Haciendo conexiones directas... Estoy dando... Unos toques... Entonces... Lo primero que voy a hacer es... Prenderlo... Estoy con 110... Y vamos... Es el fogonazo típico de toda radio... Que cuando enciende... Y vamos a dejar que... Que... Que caliente... Si ustedes ven... Lo vamos a ver acá... Los tubos... Ya... Ya se ve... Que los filamentos... Están prendidos... Y hay... Un sonido... Eh... Pese a que no tengo antena... Ya hay... El sonido de radio... Vamos a tratar de... Sintonizar... No... Ahí escucho algo ya... Pero lo principal es que ya funcionó... Ahora vamos a ir... Ajustándola... Vamos a ajustarla... Vamos a ponerle su antena... Y vamos a... A tratar de volver a hacer lo mismo que hemos hecho... Este... Ahí voy a apagar... A veces suena mejor... No... Y seguimos en... La grabación... Apenas... Lo... Conecte la... La antena... Ya puse la... La antena... La antena del loop que hemos este... Restaurado... Esperemos de que... Funcione mejor... Se escuchaba algo... Cuando empezamos... Y vamos a ver si... Si... Si ahora... Pues con... Con esta... Antena... Debería de mejorar bastante... La... La sintonía... Si es que la hemos arreglado... Si no... No sirve para nada... Bien... Entonces... Este... Le hemos puesto... La parte aérea... Esta es tierra... ¿No? Y vamos a la... Parte delantera... Para... Junto con ustedes... Sintonizar... Y ojalá... Haya mejorado... ¿No? A ver... El fogonazo... De arranque... Vamos a poner... Volumen medio... Y... Ojalá... Que funcione esta antena... Porque... Creo que está bien... ¿No? Aparentemente... Vamos a ver... Que calienten los tubos... No se escucha nada... No voy a decir que hemos trabajado por gusto... Me ha costado un montón de trabajo... Arreglar esta antena... Limpiarla... Fíjense como la orientación de la radio... Como es una antena de luz... La orientación influye... Importante... Ahora vamos a ver... Tocarlos... A ver si mejora... Tocando los transformadores... Si... Vamos a dejar un poco de volumen... Ahí creo que lo dejo... Miren por orientación... Como... Tiene señal... Vamos a cambiar esta acción... A ver... Una çocuğa... Hace 50 años... 60 años... Al final... El... Hacen su... Un cambio... Esa iglesia... Religiosos... Me... Lo odiaba... Muy bien, ¿eh? ¿Que estés feliz? A la posición... Señal limpia... Hemos pasado situaciones complicadas. Uy, captan... Muy buenas situaciones. Captan varias. Capta como 10, 12, ¿no? Bueno, ahora vamos a ponerlo en su gabinete para terminarla. Apago ya. Bueno, amigos, cuando ya estaba todo listo y todo terminado, sonando muy bien, mala suerte. No enciende la radio. No enciende la radio después de que la habíamos probado y todo, y hemos estado viendo. Hemos estado revisando y resulta que este tubo, el 35Z5GT, que es el rectificador, está totalmente quemado. Entonces, revisando por qué, me encuentro que este cable, el cable que da al foquito, al bulbo, que está roto por algunas partes. Cuando... Cuando se manipula y se mueve, hace tierra y hace un cortocircuito. Y se inyectó más voltaje al tubo y lo quemó. Qué pena. Qué pena que me queme un tubo por un descuido de un cablecito. Tengo que cambiar el cable. Tengo que conseguir este tubo. Voy a pedirlo. Pero la radio estaba linda. Y esperemos ahora lo que demora en llegar el tubo. Pero el proyecto estaba terminado y solamente es cambiar este tubo. Bueno, finalmente, decidí terminarla porque encontré el tubo, este 35Z5, que es el rectificador. Lo encontré en otra radio que tengo por reparar, se lo he sacado y he sacrificado el tubo. Y todo por este bendito cable, ¿no? Que tenía una rotura por la mitad y que era el que conducía al foquito de... al bulbo del dial. Hizo contacto con la masa y, por lo tanto, sobrecargó el tubo 35Z5 y quemó el rectificador, el tubo rectificador. Qué pena porque por una negligencia tan tonta me logré una válvula. Ahora tengo que encargarla para reemplazarla para la radio que estoy por iniciar la reparación. Bueno, qué más decir sobre esta radio. A la hora que le hice la modificación del transformador de audio, que estaban los dos en paralelo, ganamos bastante porque la impedancia que arrojaba para parlante de tres y pico ohmios, casi cuatro ohmios, era muy baja. Estaba mal calculada, la habían puesto seguramente hacia el cálculo y daba muy poco voltaje, muy poco volumen. Y con esos dos transformadores en serie, lo que habían hecho era que tenían mayor resistencia del lebanado secundario. Y me arrojaba casi 1.5 voltios, cuando debería estar normalmente en el doble, en cuatro, en tres y medio, cuatro, cuatro y medio, cinco. Por lo tanto, eso era un detalle de mal armado, mal calculado. Y esta radio mejoró bastante con la simplificación que les expliqué de un solo transformador. Y ese solo transformador lo que ha hecho es, me da más impedancia de salida para la válvula 50L6, que tenía carga máxima resistencia 2000. Entonces necesitaba, según la relación, que lo pueden ver en videos anteriores, la relación para que me arroje una impedancia de salida para un parlante de tres y cuatro ohmios. Entonces necesitaba mayor voltaje de salida. Corregido eso, todo caminó mejor. La antena, como lo vimos y probamos, sintoniza bastante mejor. Es mucho mejor, es mucho mejor la antena de loop que las antenas convencionales. Vamos a verlo. Entonces ahora vamos a prenderlo. Ya le puse la válvula, ya le cambié este y vamos a ver cómo funciona. Vamos a dejar que caliente. Ojalá esta vez no también se teme. Fíjense que el gabinete me quedó muy bien. Está muy entero. No se nota la rajadura acá en la parte inferior. Ve, ya suena. Y de acuerdo, fíjense que está sin antena. Vamos a ver por la parte de atrás. ¿Veis esta es la antena? Incluso sin antena. Suena bien. Entonces vamos a sintonizar. Comencemos. Otra estación. Otra estación. Otra estación. Otra estación. Otra. 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 No hay miedo. Estoy con poco volumen, fíjese. Son los referentes que tienes tú en tu posición. A eso te refieres. Eh. Pero usted amigo que nos está escuchando, déjeme decirle, tal vez usted... Yo estoy escuchando radio. Lo inolvidable. Tu música. Recuerdo. Me querían achiquetese España. Lo igualitario es justo. Porque las armas de nuestra milicia no son calentadas. La mejor de sus espiritualidades. Los ajustes. Los ajustes. Los previsibles. Mejor para sus hijos. Bien. Lo apago. Un proyecto más terminado. Y ojalá les haya gustado. A mí sí. Me pareció interesante. Porque me permitió. Eh. Hacer esta rectificación. Y entender lo de la bobina de. Tipo loop. Y la corrección del parlante de impedancia. Entonces cuando los proyectos se enseñan. Son bien interesantes. Entonces dicho esto. Lo único que me quedó al final. Como. Como un incada. Es el hecho de haber perdido la válvula 35Z5. Por esta tontería. En fin. Nos vemos. Hasta la próxima.